¿Emilio qué raza es? Boston Terry ¿Boston Terry? Ese Emilio es más montador, bueno Mi chanda apenas mueve la cola Como no, es que eso yo pienso Lo que me sorprende Mariquel, me distraigo ¿No viste que dejalo pa' que ponga fuerte? ¿Ese más, ese perro? Claro ¿Cómo se hace más, zorro? Ay, Dios mío, ya sabes ¿Qué tal, ya sabes? ¿Qué tal, ya sabes? ¿Clobató? 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 Gracias.